Ahora nosotros tenemos información desde la Dirandro con Jorge Bayón, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional. Jorge, buenas tardes, adelante. Nos ubicamos en el local de la Dirandro. Se está dando a conocer los últimos resultados de operaciones realizadas por esta dependencia policial en distintas partes de nuestro país. Se ha incautado, luego de todas esas acciones, aproximadamente una tonelada de droga, además de armas de fuego. Se ha hallado una caleta con gran cantidad de fusiles pertenecientes a la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Se ha dado cuenta por parte del general Luis Pantoja, por ejemplo, que las acciones se han desarrollado en el sector de Las Palmas, en el departamento de San Martín. Durante una operación también de inteligencia, en esta zona ya mencionada, se halló la caleta que habíamos indicado y se encontraron seis cacerinas y 87 municiones de diversos calibres que pertenecían a Sendero Luminoso. Así mismo se ha ubicado y destruido un laboratorio de elaboración de clorhidrato de cocaína y en el lugar se ha hallado 565 kilos de insumos químicos que son utilizados precisamente para la elaboración de esta droga. En ese lugar también se ha ubicado un fusil AKM, tres teléfonos celulares y otras pertenencias. Se está procediendo en este momento Ricardo de Amigos del Evidentes a hacer una muestra, una demostración de la droga incautada. Se le ha sometido a una serie de químicos para determinar si se trata precisamente de la droga. Ha dado positivo hasta el momento, se están abriendo otras cajas y se está mostrando a la prensa en este momento. Son varios ladrillos, varios paquetes en forma de ladrillo, que es la manera como se suele transportar no solamente el clorhidrato de cocaína, sino también la pasta básica. Y lo que estamos observando en este momento son ladrillos de marihuana. Vamos a escuchar las palabras del general Pantó. Es una transmisión en directo a través de RPP Televisión. Estoy realizando ahora para que ustedes puedan visualizar las pruebas de orientación, pruebas de campo, en el cual no significa la presencia de los alcaloides, en este caso cannabis activa, más conocido para todos como marihuana. Bueno, se ha dispuesto en este ambiente aquí en la Tirandro una serie de cajas y paquetes lacrados, que es entonces, retenemos el resultado de las operaciones realizadas por personal de la Tirandro. Hay que señalar además que se ha decomisado también en nuestra capital. Escuchemos las palabras del general Pantó. Estas armas se han decomisado. A las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Este es un fusil de guerra, tipo AKM. Ha sido ya sometida a la pericia correspondiente en el laboratorio de criminalística de la Policía Nacional. Tenemos, esto ha sido en Oxapampa, en la zona de Pichispalcasu. Este es un fusil de guerra que se ha decomisado a las organizaciones delincuenciales de tráfico de drogas. Tenemos cuatro caserinas, cuatro caserinas. Tenemos también esta caberita. En el Pantó, en el Pantó, en el Título, en el Título, en el Título, la Deremo está mostrando, pues, las armas que se han incautado también en estas operaciones. Habíamos mencionado, por ejemplo, que las azules pulizarias no solamente se habían desarrollado en la zona de la región San Martín, sino también en nuestra capital. Y es precisamente en el distrito de Pachacamac, agentes antidrogas han detenido a dos presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, con más de 54 kilos de cocaína. Lo que se ha indicado es que esta intervención se desarrolló en la zona de Manchay. El armamento estaba escondido en unos cilindros y en unos baldes. En el otro caso, fue como consecuencia de un previo enfrentamiento. Acá tenemos también que estas organizaciones criminales portaban armamento moderno. Esta es una pistola marca CLOCK, una pistola moderna. Esta es una pistola COL, que también fue incautada a las bandas criminales. Acá están sus cacerinas. Esta es una pistola FN, tipo Pietro Beretta. También tenemos un revólver marca COL, las cacerinas respectivas. Así como abundante, no abundante, sino algunas municiones que se le incautaron. Todo esto que ustedes ven es marihuana, que ha sido ya sometido a las pruebas de campo. Y las bolsas blancas que están en la parte de adelante son pasta básica de cocaína. En el caso de la droga que se ha decomisado en la zona de Lima, tanto en el Callao, en el Jirón Pacasmayo, como en Manchay, venían del BRAE y el destino final, como le dije, era en Europa, vía marítima. Muchas gracias, señores. Buenos días. Bueno, son las palabras entonces del general Luis Pantoja, director ejecutivo de la Tirandro. Bueno, respecto a la intervención realizada en el distrito de Manchay, hay que señalar que los intervenidos han sido identificados como Teodoro Durán Luque, de 46 años, y Humberto García Lago, de 51 años, que fueron intervenidos a bordo de un vehículo de placa D3K938, cuando intentaron escapar, burlar a la Policía Nacional. Ellos ingresaron a una cochera ubicada en la calle Los Pensamientos, en el sector de la Florida, en Manchay, pero pese a esos intentos, fueron detenidos por la policía. Se está anunciando que en bregos instantes se va a dar paso a la presentación de los detenidos, porque también el vehículo en el que fueron intervenidos se encuentra en los exteriores del local de la Tirandro, aquí en el distrito de San Isidro. Todo lo que ustedes desean está a disposición de la prensa. Muchas gracias, señores, que Dios los bendiga. Bien, amigos, Ricardo, vamos a retornar más adelante con otros detalles después de esta presentación desarrollada aquí, en el local de La Iberandro, en el distrito de San Isidro. La policía, entonces, ha presentado más de una tonelada de droga incautada en diversas acciones a nivel nacional. Adelante contigo. Gracias a Jorge Bayón por el informe, la presentación de droga incautada por la Policía Nacional, la Dirección Antidrogas y además también un número de armas considerable que se ubicaron en una caleta de Sendero Luminoso, esta organización terrorista que todavía opera en nuestro país.